Gracias por la invitación, Yvette, Jimena, pues para mí un honor poder platicar con ustedes sobre este tema que ha cobrado relevancia en los últimos tiempos, pero no quiere decir que pues no sea ya pues algo que se fue gestando desde hace mucho tiempo, el tema de inteligencia artificial. Quizá ahora los abogados, yo soy abogada, pues nos hemos involucrado mucho más en los alcances, en el entorno jurídico que pudiera llegar a tener pues el uso de inteligencia artificial. Entonces, la idea de esta charla es pues dejarles esta inquietud, interrogantes que en el mundo legal nos hemos empezado a preguntar y que pues de forma muy activa, incluso a nivel internacional, pues se están desarrollando distintas iniciativas para poder enfrentar pues de una manera eficiente pues los retos que se vienen con este uso de tecnología. Bien, pues, ¿cuál es el reto que como abogados tenemos frente al uso de inteligencia artificial? Bueno, pues tenemos que encontrar un equilibrio en el ecosistema en función de los beneficios que representa usar inteligencia artificial y los riesgos que están asociados a ello. Seguramente ustedes ya han escuchado que, por supuesto, que el uso de inteligencia artificial ha representado pues grandes avances pues en distintos ramas de evolución del ser humano. Simplemente si nos ponemos a pensar en los avances que se tuvieron con motivo de la aplicación de inteligencia artificial en algunas soluciones para atender la pandemia, pues fue impresionante el ahorro en tiempo, esfuerzo que llegaron a significar este tipo de soluciones. También, por otro lado, pues lo que busca en cierta medida el uso de esta tecnología es que las tareas que va desarrollando pues la capacidad humana se vayan pues siendo mucho más efectivas y quizá en un momento dado, pues primero lo que busque es evitar o sustituir pues todas estas tareas repetitivas y automatizadas y automatizadas que podemos en algún momento dado pues prescindir y de tal manera que le vaya orillando al ser humano a pues realizar esas actividades pues claves, específicas que pues sí, sí incluyen esa parte subjetiva en la toma de decisiones, por ejemplo, pensemos en materia judicial o en un gobierno, si se puede auxiliar de sistemas de inteligencia artificial para tomar mejores decisiones, pues qué mejor, ¿no? dejamos todavía al ser humano esa recta final para decidir, sin embargo, que nos estábamos dando cuenta que también la aplicación de esta tecnología pues llevaba consigo ciertos riesgos y eso que significa, bueno, pues al momento de procesar información que obra en distintas bases de datos, pues era importante revisar la calidad de estos datos de tal manera que se pudiera cubrir, por ejemplo, temas de representatividad, ¿no? Si yo tengo datos de un cúmulo o de un sector social que sí está acostumbrado a interactuar con medios digitales, maravilloso, pero si quiero analizar comportamientos, gustos de determinada sociedad en general y no todo ese grupo está inmerso en el ecosistema digital, pues mis datos van a estar sesgados porque no hay una representación pues real, representativa, no hay una base de datos representativa que me pueda pues de alguna manera dar datos sobre ese núcleo social. Entonces, eso por un lado. Otro es que al procesar información de una manera no supervisada, probablemente la información que me arroje esa solución tecnológica basada en inteligencia artificial pudiera caer en ciertos sesgos, ¿no? No sé si ustedes escucharon alguna vez el caso de estas fotografías que se presentaban en las redes sociales, que por alguna circunstancia, si se trataba de fotografías en donde salía gente predominante de piel blanca, pues la red social mostraba esa fotografía de manera constante porque pues tomaba información de la cantidad de personas que subían su fotografía y los rasgos que tenían y entonces de alguna manera identificaba el algoritmo que esa era la preferencia de los usuarios y sin embargo estaba provocando un sesgo porque discriminaba aquellas otras fotografías que no cumplieran con estos requisitos, ¿no? Y eso en un caso muy sencillo como pudiera ser una red social, pero pensemos por ejemplo en un sistema que utiliza el gobierno para otorgar permisos o para otorgar autorizaciones y que esa decisión final quedar en una solución tecnológica en que analizar a lo mejor las condiciones por las cuales se han dado autorizaciones en los últimos cinco años, imaginemos que ha sido a varones o a empresas constituidas por varones y entonces da por hecho que la autorización se tiene que dar bajo ciertos criterios que están previamente establecidos en este tipo de bases de datos porque los identifica el algoritmo y entonces pues si yo no superviso cómo está operando mi algoritmo corro el riesgo que pues genere estos sesgos o estas discriminaciones al momento de ya implementarse el sistema. Y ante esto pues la gran interrogante es quién debería responder respecto de la operación de un sistema de inteligencia artificial y aquí me voy a meter un poco, no a detalle, pero sí de manera general cuestiones de marco normativo porque mucho se ha pensado que el hecho de que no esté estrictamente en México una regulación para inteligencia artificial en una ley específica que diga literalmente inteligencia artificial, que por ello probablemente esté en una zona completamente gris y en consiguiente pues no haya ninguna sanción o responsabilidad para quien esté participando en el ciclo de vida de un sistema de IA y no es así. Debemos de recordar que en México ya se generó todo un marco jurídico en el que tenemos garantías para la protección de derechos humanos, contamos con un marco legal en el tratamiento de los datos personales, un marco legal para los consumidores, en sí nuestro marco legal sí ha ido avanzando en la adopción de medios electrónicos. Sin embargo, jurídicamente sí existe un reto, un reto importante en cuanto a la individualización del análisis de las soluciones tecnológicas basadas en IA y los riesgos o las consecuencias jurídicas que pudiera llegar a tener ese sistema de IA. Es cierto que México forma parte de la Convención 108, es un instrumento jurídico que por supuesto da ciertas directrices respecto del uso de inteligencia artificial para este tipo de soluciones que van a tener alguna afectación, centrándose principalmente en la privacidad desde el diseño de los sistemas de IA. Sin embargo, pues ahí está la interrogante. Nuevamente, ¿quién debe de responder si mi sistema pues de alguna manera provoca un daño? Y aquí, bueno, pues debemos pensar en el ciclo de vida del sistema de IA. Participa quien diseña, participa quien desarrolla, también tenemos a un probable implementador y a un usuario final y todos estos actores dentro del ciclo de vida pues tienen una corresponsabilidad respecto de la operación como tal del sistema de IA. Y viene un tema súper relevante que ha cobrado importancia a nivel internacional de qué, hasta dónde estos actores que participan en la puesta en marcha de un sistema de IA pues deberían actuar, ¿no? Y ahí les pongo en la lámina dos elementos o dos principios que han cobrado relevancia hasta ahora que es el principio de transparencia y explicabilidad. Yo como usuario debo de tener pues las mínimas, mínimas garantías y de protección respecto a con quien yo estoy tratando y si yo estoy interactuando con un sistema de IA también debo conocer que estoy interactuando con un sistema de IA. Es decir, los creadores del sistema de IA desde que diseñan el sistema deben pensar en cuál va a ser ese mecanismo de comunicación que implementen con sus usuarios finales, con sus implementadores para que de alguna manera tengan claridad de cómo funciona mi sistema de IA qué datos estoy procesando, qué evaluaciones de impacto realicé sobre todo mi modelo en el momento en el que ya lo pongo en marcha, qué información pongo a disposición de mi usuario, ¿no? Este principio de transparencia va mucho, mucho, mucho más allá a lo que podríamos denominar como un aviso de privacidad, ¿no? Que lamentablemente nadie lee y que están ahí en las páginas, en los sistemas y que te dicen pues básicamente cómo opera o cómo se están tratando tus datos personales pero va más allá. El principio de transparencia es que yo como empresa, yo como creador de un sistema, adopto una cultura en la que me comprometo con mis usuarios a proporcionarles información. ¿Y de qué va la explicabilidad? Bueno, pues la explicabilidad es que de acuerdo al nivel, al tipo de usuario que yo vaya a tener en la aplicación de mi sistema, debo buscar pues cuál es ese lenguaje pues claro, sencillo, sin tener que revelar ninguna información que ponga en riesgo mi propiedad intelectual ni mi fórmula secreta de cómo desarrollé mi sistema, sino que le tengo que acercar esa información, esos recursos lingüísticos claros a mi usuario para que comprenda cómo funciona mi algoritmo. Y esto me lleva a otra gran incógnita, es un tema sectorial. ¿Esto qué quiere decir? Si yo desarrollo un sistema de IA en sector salud, ¿tendrá el mismo impacto legal que si lo desarrollo para un juego o para a lo mejor que me recomiende películas o me recomiende música? Pues claro, por supuesto, en Europa, en Comunidad Europea, que son los países que más han evolucionado en el marco legal sobre sistemas de IA, concluyen que los sistemas de IA están clasificados de acuerdo al riesgo que pudieran llegar a tener con los usuarios. ¿Y esto qué significa? Que tú como desarrollador debes conocer de manera muy clara cuáles son los potenciales riesgos que mi modelo pudiera llegar a generar y con base en eso identificar claramente pues cuáles serían mis responsabilidades legales. Entonces, sí es un tema sectorial. En el momento en el que yo estoy decidiendo qué tipo de solución voy a ofrecer a los usuarios, sí debo contemplar con gran detenimiento, pues cuáles serán esos impactos que le generaré. No es lo mismo generar un sistema de IA para un gobierno que un sistema de IA para sector privado con ciertos alcances. O no es lo mismo generar un sistema de scoring crediticio, por ejemplo, para una entidad financiera que a lo mejor un sistema que pues meramente me va a proporcionar información y que probablemente me sirva de base para tomar otra decisión. Por ejemplo, si se genera un sistema en el que me va a analizar todas las leyes y me va a generar unos extractos y me va a generar cierta información pues con el algoritmo que yo requiero, pues quizá no tenga un impacto tan fuerte como lo tendrá a lo mejor en materias de salud. Prohibiciones hasta ahora, sí ha habido prohibiciones, sobre todo en comunidad europea, a lo que han concluido es que no se puede dejar en manos de un sistema de IA decisiones que pudieran poner en riesgo la libertad de las personas. Por ejemplo, esto ha sido un gran debate para el uso de inteligencia artificial en materia jurisdiccional, para los jueces. Todavía no se ha aceptado que 100% las decisiones que hoy en día toma un juez las pueda llegar a tomar 100% un sistema de IA. Sobre todo también porque se ha encontrado que las sentencias sobre las cuales se pudiera generar información data para un sistema de IA, pues también están cargados de ciertos sesgos inconscientes de los jueces. Entonces esto podría, lejos de ayudar a la impartición de justicia, pues podría agudizar esos sesgos que hoy en día ya por ser una persona completamente subjetiva, como somos todos, pudiera presentarse en el futuro. Entonces hay ciertas soluciones que han quedado completamente restringidas, prohibidas en esas latitudes. En México todavía no tenemos una disposición legal que las prohíba, pero sin embargo, si llegara a provocar algún daño en algún sujeto, un individuo que esté interactuando con el sistema, pues sí que hay normativa que pudiéramos utilizar para buscar una indemnización o de alguna manera solventar nuestra afectación. ¿Es suficiente el marco legal actual? Bueno, ya lo hemos platicado un poco en esta sesión. No, en definitiva, mi opinión sería que no. Y aquí es donde entra un poco el tema de ética e inteligencia artificial, porque, ¿qué ha sucedido a nivel internacional? Pues las empresas han estado preocupadas por esta dualidad que representa el uso de inteligencia artificial. Y entonces lo que ha proliferado en exceso, pues son mecanismos de autorregulación. Prácticamente las mayores empresas desarrolladoras de este tipo de tecnología cuentan con sus propias guías, toolkits que le ayudan a los desarrolladores para evaluar sus sistemas de IA antes de que salgan a productivo, ¿no? Antes de que ya estén frente a sus usuarios finales. Y lo que buscan estos mecanismos de autorregulación es que tomes un alto en el camino y adoptes una metodología que desde el inicio, desde tu diseño, estás identificando pues esos posibles riesgos, pues como platicábamos, la calidad de los datos, pues también, por ejemplo, qué tan transparente está siendo, documentar todo tu ciclo de vida del sistema, cuáles fueron los modelos que utilizaste de entrenamiento, si ejecutaste alguna evaluación de factibilidad legal, una evaluación de impacto de privacidad. Vaya, ahí hay una batería impresionante que con todo gusto se los puedo compartir a través de Ibed y de Jimena para que ustedes los tengan en el radar y que se los recomiendo muchísimo que una vez que ya tengan estos desarrollos, pues sí los sometan a estas autorregulaciones que son totalmente voluntarias, pero que te da una idea de cómo estás llevando a cabo tu implementación, de cómo pues estás cumpliendo con ciertas tendencias internacionales, porque los sistemas ya no nada más hay que pensarlos para México, ¿no? Hay que pensarlos de manera internacional. Entonces, en esta lógica, pues vayamos adoptando estas mejores prácticas internacionales, tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo se han generado muchas iniciativas. El Banco Interamericano de Desarrollo tiene una muy interesante, de la cual yo formo parte para ayudar a las startups en su adopción ética de inteligencia artificial. Entonces, también échenle un ojo ahí. Vale la pena que desde un inicio, pues lo vayan haciendo de forma paralela. ¿Qué veo como resistencia en el mercado? Bueno, pues a veces me gana un poco pues el deseo de ya tener la solución o a lo mejor pues mi mercado se está moviendo muy rápido y necesito ya tener mi solución, ¿no? Entonces, a lo mejor minimizo la naturaleza de los impactos de los productos, de los servicios y aplicaciones. No hay que hacerlo en la medida de lo posible. Yo sé que de pronto pues el equilibrio entre obtener un beneficio de mis soluciones pues compite muchísimo con toda esta regulación, con todo. Ahora no nada más tengo que ver lo legal, sino también ahora tengo que pensar de manera ética. Entonces, pudiera ser algo pues muy complicado, pero finalmente va a repercutir en beneficio de la solución porque hoy en día los usuarios ya están un poco más informados, no digo que totalmente, pero sí por lo menos oyen ciertos conceptos y quisieran saber un poco más. Sé que falta mucha alfabetización también por parte de los usuarios. Sin embargo, el usuario es el que te va a marcar o que te va a castigar o que te va a premiar si se siente cómodo y genera confianza en la solución. Otro es el desconocimiento total de pues yo no sabía que mi solución tendría que cumplir con esto. Entonces, pues eso también puede ser una resistencia. Se piensa que es un gasto desproporcionado completamente y a veces no es así. Les digo, estas guías de autorregulación, pues les pueden servir muchísimo, son gratis y ustedes pueden entrar a estos procesos para revisiones. Se desarticulan los esfuerzos dentro de la organización. También es cierto, ojalá para un lado el comercial, el legal está totalmente desvinculado y siempre es un no, no se puede, no se puede si hablas con un legal. Cuando de pronto el legal podría ser un buen partner en la generación de estos sistemas de manera ética, el científico de datos también opera con su propia lógica y pues si no hay esa comunicación dentro de la organización, pues también es una resistencia terrible. Hay que pensar que no cumplir con este tipo de reglamentaciones, pues nos puede restar competitividad frente a otros, ¿no? ¿Qué debemos pensar respecto de esta cultura que les decía? Veámoslo como una responsabilidad y conciencia en los actores que están involucrados en el ciclo de vida de un sistema de IA, ¿no? Yo les recomendaría tomar muy en serio la privacidad desde el diseño, ejecutar evaluaciones de factibilidad legal, balancear los intereses involucrados, lo que platicábamos, este tema de los temas, pues la cuestión comercial con la cuestión ética. Generemos esta cultura ética para la industria de la tecnología, es muy importante. Consideremos las características de nuestra industria en América Latina, pensemos en prácticas contextualizadas. Sí les daba la referencia de Europa, pero también les daba la referencia del Banco Interamericano de Desarrollo, porque sí está muy aterrizado a las startups en Latinoamérica, ¿no? Entonces eso podría ser una buena referencia para sus desarrollos. Normativas muy concretas sobre responsabilidades y obligaciones, ¿no? Cuando yo estoy generando todo mi sistema, definamos roles, definamos responsabilidades, evaluación de factibilidad legal y evaluaciones de impacto, pero les digo, todo esto que suena a lo mejor muy complicado, ya hay soluciones, ya hay guías que les pueden servir muchísimo para este tipo de ejercicios. Entonces, pues se los dejo ahí. Entiendo que por el tiempo estamos ahí un poco medio justos, pero si tienen alguna duda, con todo gusto, por favor, a través de IBED, o si ahorita da un poco de tiempo, con gusto lo podemos revisar. Claro, muchísimas gracias, Carla. Sí, tenemos una pregunta. Tú nos comentabas que en México no está tan bien regulado, entonces entiendo, a lo largo de la charla nos comentaste, que sí hay pautas, que alrededor de, y a ver si entendí bien, de la inteligencia artificial, o sea, sí hay pautas, pero como tal no hay una regulación, queremos entender si, y bueno, justo Marlene pregunta, si cree, Marlene, ay, perdí la pregunta, dame un segundo, Marlene se ha usado preguntas, que si crees que México está listo para iniciar una regulación 100% centrada a inteligencia artificial, si ya se está formando, ¿hay algo más específico? ¿Y quiénes están alrededor de, digo, tú en este caso como experta, pues, abogada, con eso un poco más de lo ético y esto, ¿toman también, dentro de este proceso debe haber personas que conocen de tecnología como tal, claro, de los procesos, o simplemente, ¿quiénes deben de formar como dentro de este equipo para crear una mejor regulación? Mira, en definitiva, México, pues, ya ha tomado grandes pasos en comparación con, por ejemplo, pensemos, algunos otros países en América Latina, formamos una política nacional sobre inteligencia artificial hace algunos años, sin embargo, creo que para generar un marco jurídico sí necesitaríamos trabajar aún más, todavía estamos en una etapa muy incipiente, como tal México, pues, utiliza, pues, sistemas de inteligencia artificial, digamos que se han generado en otras latitudes, pero lo que sí sería muy importante regular quizá es la implementación y los posibles efectos. Sí hay un marco legal, sí es necesario un marco legal, sin embargo, yo no descartaría que de un primer acercamiento tuviéramos la cultura de adoptar mecanismos de autorregulación. Sé que eso suena un poco, pues, idílico, ¿no? Y a lo mejor utópico, porque dicen, ay, no, si no me van a sancionar, prefiero no hacer nada. Que prácticamente a ti somos, hay que ser sinceros, si somos así. Exacto, pero creo que tampoco es que sean tan sencillos los mecanismos éticos y de autorregulación, ¿no? Entonces, yo creo que sí sería un buen principio, de otra manera nuestra comunidad tecnológica pudiera resintir un marco jurídico demasiado robusto. Si queremos hoy en día, por ejemplo, imaginemos adoptar el marco jurídico de comunidad europea, sería muy robusto para una comunidad tecnológica que está creciendo, que se está desarrollando. Entonces, por eso no le quito el dedo del renglón al punto de vayamos entrando a una dinámica de cultura ética a través de los mecanismos de autorregulación que para eso sirven, jurídicamente para eso sirven, para que te preparen, para que después ya estés listo a un mecanismo en el que ya te puedo supervisar y a lo mejor ya te puedo sancionar. Si no de pronto pudiera llegar a ser una de esas normativas que le cae de peso a la comunidad tecnológica y te la tumba porque pues no está nada feliz con esa normativa y pues le cayó como agua fría, ¿no? Entonces, ese creo que es como algo paulatino que debemos de seguir pensando, ¿no? Como comunidad. Claro. Bueno, pues más que nada hay comentarios como gracias por tu charla. Mara Rebalcada comenta de prácticamente estamos en las manos de la autorregulación y la ética de cada proyecto, se puede decir. Entonces, pues, hay una otra pregunta, pero creo que por el tiempo no podemos dar paso a ella. Y solamente, Carla, si las chicas se quieren acercar a ti o alguien más se quiere acercar a ti para conocer un poco más del tema, nos puedes compartir dónde te podemos acercar, alguna red que utilices frecuentemente en la que puedan acercarse más a ti para pues ahondar en el tema, porque creo que es un tema que la verdad va bastante para largo. Ahí está, nos estás compartiendo nuevamente su LinkedIn. Y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Carla, por compartirnos de este tema que la verdad... Gracias. Gracias.